¡Hola, socios! Bienvenidos a un video más de Tuguru Inmobiliario. Acompáñenme a conocer este departamento que se encuentra en la colonia Actipan, pegado a la colonia del Valle. Quédate hasta el final de nuestro video para que conozcas el espectacular roof garden con el que cuenta el edificio. Este departamento cuenta con 120 metros cuadrados. Esta es la estancia diseñada para sala comedor. Y por aquí tenemos la cocina. La cocina es una cocina integral equipada, es muy amplia. Ahora vayamos a conocer las habitaciones. Esta es la primera habitación. Es una habitación que incluso puede ser ocupada como un estudio. Y por aquí se encuentra la segunda habitación. Esta habitación es una habitación con clóset. Por aquí encontramos el cuarto de servicio. Es un cuarto grande con su lavadero y la instalación para las lavadoras. Encontramos el primer baño. Es un baño completo. Es el baño que se comparte para las habitaciones. Y frente a él encontramos un armario para blancos. Ahora vayamos a la habitación principal. Bien, en esta habitación tenemos un clóset mucho más grande. Con una gran profundidad. Dividido igual en tres bloques. Además de contar con su baño. Baño privado. Y es un baño completo. El edificio cuenta con este roof que puedes reservar para cualquier reunión que quieras hacer. Y el edificio cuenta con vigilancia 24 horas, el elevador y un cajón de estacionamiento. Si te gustaría vivir aquí, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Y además no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información sobre estos inmuebles y nuestro contenido. Yo soy Ana Laura Ramírez, Tualidad Inmobiliaria. Hasta la próxima.